Desde que te conocí mi vida, somos amigos y nada más, pasa el tiempo cada día, nos enamoramos. Música Desde que te conocí mi vida, somos amigos y nada más, pasa el tiempo cada día, nos enamoramos. Esa mirada de tus ojos, cautivaron a mi corazón, nunca imaginé que el amor te llegue al corazón. Yo a ti te entregué la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado. Yo a ti te entregué la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado. Somos amigos, nos enamoramos, nos conocimos y ahora nos casamos. Se viene el amor, que vive el amor Jesús. Música Desde que te conocí mi vida, somos amigos y nada más, pasa el tiempo cada día, nos enamoramos. Música Música Yo a ti te entregué la llave de mi corazón. Cuídalo, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado. Yo a ti te entregué la llave de mi corazón, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado. Música Y esa huelecita, y otra huelecita, y ese guasito, Música 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 Música